¿Qué tal a todos? En este nuevo video les quiero enseñar cómo cambiar la contraseña de nuestra red Wi-Fi en Tigo o Tigo1. Antes de nada les tengo que dejar muy claro de que ya últimamente Tigo ha mejorado mucho la plataforma, ya podemos cambiar la contraseña más fácil. Y pues si alguna razón este video llega a más de 100 likes, subiré el video de cómo cambiar la contraseña, la red y todo eso en claro. Sin nada más que decir, comienzo. Para eso primero necesitaremos nuestra factura. Y segundo, pues estar en el computador, pero también puede ingresar desde nuestro teléfono. Para eso debemos buscar en Google, mi Tigo. Así es fácil. Vamos en la parte donde dice, gestiona todos sus servicios de Tigo. Bueno, y desde ahí vamos en la parte donde dice, ingresar o registrarse. O sea, si de alguna razón ustedes no tienen cuenta de mi Tigo, entonces ustedes la van a registrar. Desde ahí colocas su nombre, su correo, apellido, contraseña. O la otra, si por alguna razón no quiere añadir toda esa información, le da donde dice, ingresar. Y desde ahí le da, crea tu cuenta. Por lo tanto, nos va a enviar que si deseamos crearlo con Facebook, con Google. En mi caso, pues voy a elegir con Google. Y pues una vez creado la cuenta, debemos tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos que darle hogar. Listo, nos van a pedir el número de documento y el número de línea, perdón, fijo, número de contrato. Entonces, les voy a mostrar dónde está la información. Obviamente, como ahí tenemos la factura, esta es la mismísima de la que tengo acá. Entonces, el número de línea está en esta parte y el contrato está prácticamente en la parte de acá. Donde dice, en este número de pagas la factura sin impresa. Entonces, acá está el número de contrato y esos son los datos que vamos a necesitar. Obviamente, como yo ya tengo añadido la información, entonces omito ese paso. Una vez añadido la cuenta, pues obviamente nos va a aparecer que si ya pagamos el recibo o no. Entonces, en eso vamos a omitir. Y vamos en la parte donde dice soporte técnico. En el caso que estén en el teléfono, pues obviamente les van a aparecer de esta manera. Y van a esta parte donde dice soporte técnico. Espera un momentico que cargue una función. Donde dice configuración de Wi-Fi. En caso por alguna razón no les aparezca, ahí sí ya tiene que darle donde dice chat. Y usted tiene que hablar con ellos para que le hagan la configuración de la contraseña. Vamos a donde dice inicia configuración. Una vez acá, nos van a aparecer cuántos dispositivos hay en esta red Wi-Fi. Si queremos, pues simplemente le vamos a actualizar. Pero en este caso, pues vamos a actualizar. Vamos a darle los ajustes de la red. Vamos a cambiar, por alguna razón vamos a cambiar el nombre, la contraseña y todo eso. Este es el nombre de la red que va a aparecer. Entonces, para cambiarla simplemente tenemos que darle editar. Y entonces ahí, por lo tanto, podemos cambiar el nombre, la contraseña y el tipo de seguridad. Obviamente yo les recomiendo dejar la última porque es la más segura. A la hora de intentos de hackeos y todo eso. Esta es la contraseña y el nombre de la red. Como ustedes pueden apreciar. Y entonces, cuando ustedes le dan el botón de cambiar, el router se apagará y automáticamente se nos cambia la contraseña y el nombre de la red. Y por lo tanto, tenemos que darle la nueva contraseña. Y entonces ya lo añaden en sus teléfonos, en sus dispositivos y ya con eso se cambia automáticamente nuestra red o nuestra información de la red. Si alguna razón les sirvió este video, déjenme un like, suscríbete, activa la campanita en todos. Y no se olviden, si llegan a más de 100 likes, subiré el video también de lo mismo, pero con claro o con vista de acuerdo a sus preferencias. Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!